¿De verdad está usted orgullosa de empobrecer tanto España? ¿Se da usted cuenta de que es responsabilidad suya que hoy los españoles sean más pobres que hace tres años? Muchas gracias. La verdad es que me enternece ver al Partido Popular y a Vox tan preocupados por los pobres de España. ¿Por qué votan en contra de que establezcamos un impuesto a los más ricos? ¿Por qué votan en contra de que establezcamos un impuesto al sector bancario y a las grandes energéticas de nuestro país? ¿Por qué votan en contra de todas las medidas que hemos puesto en marcha para apoyar precisamente a las clases medias y para proteger a los más vulnerables? En estos tres últimos años hemos pasado por una pandemia, por un volcán, por una guerra, pero aún así hemos conseguido tomar medidas que han beneficiado a los ciudadanos españoles. El PIB per cápita ha aumentado en 2.000 euros. Hemos pasado de menos de 26.000 a casi 28.000. Ha aumentado la cifra de afiliados a la Seguridad Social, está por encima de los 20 millones. Ha bajado de 3 millones el número de parados. Estamos en mínimos históricos de paro juvenil, también de temporalidad. El salario mínimo interprofesional ha subido a 1.000 euros. El número de hogares con todos sus miembros en paro se ha reducido en más de 200.000. El número de hogares con todas las personas ocupadas ha pasado de 10,4 millones a 11,1 millones. Hemos creado el ingreso mínimo vital. Casi millón y medio de personas, de los cuales un 43% son menores. Señoría, este es un gobierno comprometido con la lucha contra la pobreza y especialmente la pobreza infantil. A ver si empiezan a tomar alguna decisión para apoyar estas medidas. Señoría, de lo que no cabe duda es que ustedes están comprometidos en erradicar la riqueza. Nosotros preferiríamos erradicar la pobreza. Desde que ustedes han llegado a este gobierno, señorías, no conozco ningún español que haya prosperado. Excepto ustedes, por supuesto. Ustedes y los indocumentados de Podemos. Y sí, esta irresponsabilidad es de usted, señora ministra, porque a las pruebas me remito. El paro es la mayor causa de pobreza en España. España lidera el desempleo en la Unión Europea. Y este gobierno, con sus reformas, dejos de corregir el problema, está contribuyendo a empeorarlo. La subida de impuestos, que está siendo un disparate. Cuando los españoles menos tienen, es cuando ustedes recaudan más. La deuda pública, que ustedes están llevando a niveles que comprometen no solo nuestro futuro, sino el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Un desastre es la nada. Estamos, señoría, en la estanflación. Y nos están ustedes acercando al riesgo de recesión. La inflación está disparada y es el peor impuesto a los españoles. Ministra, el socialismo es una máquina de crear pobres. Orgullosa no, señoría. Usted y todo su gobierno deberían estar avergonzados. Váyanse, pero antes de irse, pidan perdón por todo el daño que están causando. Nos va a costar mucho recuperar España cuando se vaya. Dice usted que no conoce a ningún español que se beneficie de la acción de este gobierno. Pues tiene usted que revisar a sus amigos. Eso quiere decir que no conoce a nadie que perciba el salario mínimo interprofesional. Que no conoce a ningún joven que ha conseguido por primera vez un empleo indefinido gracias a la reforma laboral. Que no conoce a nadie que se beneficie de las becas. Que no conoce a nadie que se beneficie de la inversión en educación. Que no conoce a nadie que se beneficie de la sanidad pública. Del transporte público gratuito. De las ayudas a los autónomos. De los ERTEs. De las ayudas a las empresas. De los avales del hijo. Del ingreso mínimo vital. De la ayuda a las familias que tienen niños pobres. Pero ¿cómo puede ser, señor Espinosa de los Monteros, que no conozca a ningún español real? Este es un gobierno que gobierna para la mayoría de los españoles. Muchas gracias, señora vicepresidenta.